Que hablen de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y hoy solo te queda el hablar de mí Y este es el ciclo de la noche Y vale nuez Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y hoy solo te queda el hablar de mí Suave Suave Loza Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y hoy solo te queda el hablar de mí Música 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 Música